bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva herramienta de la mano del exchange bit2me se trata de la opción bit2me earn desde la cual vamos a poder ganar recompensas simplemente con las criptomonedas que ya tengamos antes de nada si eres nuevo y no conoces nada acerca de bit2me te animo a que visites nuestra web en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de bit2me el número 1 en españa tenemos varios tutoriales te explicamos paso a paso cómo puedes crear tu cuenta recuerda que por tu primera compra de 100 euros o más recibirás 5 euros totalmente gratis lo tienes todo de forma súper detallada también te contamos todo acerca del token bit2me el token de utilidad de la plataforma tienes aquí los vídeos más relevantes con preguntas y respuestas directamente con el propio CEO de la compañía y también tenemos todas las novedades y todas las actualizaciones que han ido añadiendo desde que salió este token al mercado que prácticamente es muy muy joven ya que salió el día 1 de noviembre todavía es muy temprano le queda muchísimo recorrido y están empezando a incorporar nuevas herramientas como la que estamos comentando de bit2me earn aquí la tenemos con toda la información tenemos una cuenta atrás en la cual nos dice que faltan 17 días y 5 horas para poder empezar a utilizar esta herramienta pero ya podemos inscribirnos a la white list a la lista de espera y si somos aptos y cumplimos las condiciones que nos están pidiendo podremos ser de los primeros en probar esta nueva herramienta estos requisitos simplemente son dos el primero de ellos es tener una cuenta creada y validada dentro de bit2me recuerda que está operativo para más de 100 países y el segundo requisito es tener un mínimo de 1000 tokens b2m actualmente estos tokens de b2m únicamente nos van a costar unos 110 euros aproximadamente está en un buen momento de compra y de acumulación aunque por supuesto esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero bajo nuestro punto de vista y por todo el recorrido y todas las herramientas que faltan por abrir dentro de bit2me consideramos que tiene un precio muy muy bueno una vez te asegures de que cumples estas dos condiciones simplemente debes introducir tu dirección de correo electrónico tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas hacer de forma sencilla aceptas los términos y condiciones y le das al botón de quiero estar al tanto recuerda introducir el mismo correo electrónico con el cual tienes creada tu cuenta en bit2me para facilitarte todos los trámites ya que debe ser este mismo correo electrónico al inscribirte a la whitelist después de unas 24 horas aproximadamente recibirás un mail igual que este diciéndote si has sido seleccionado o no en nuestro caso nos dice que han comprobado que cumplimos todos los requisitos para poder desbloquear las ventajas de bit2me earn y tener acceso anticipado ya que esta nueva herramienta estará disponible a partir del día 1 de enero de 2022 y todos los que tengamos este early access vamos a poder utilizarla desde el día 29 de diciembre estaremos realizando un vídeo explicando cómo funciona en primicia ya que nos parece brutal esta herramienta y un poco más abajo también nos explica más información acerca de las posibilidades que nos va a ofrecer esta nueva herramienta nos dice que los hotlers del token b2m tendrán condiciones únicas y especiales nunca antes vistas con api de hasta el 300% esto es brutal porque son unas recompensas muy muy buenas también nos dice que los usuarios que añadan sus b2m a earn estarán participando automáticamente en un farming pool de b2m esta función desbloquea el potencial de defy y permite generar mayores recompensas con sus tokens el farming pool de b2m repartirá 100 millones de tokens b2m durante un año el cálculo de recompensas se realizará cada minuto de manera proporcional al número de personas participantes por tanto quienes lleguen antes a este servicio recibirán mayores recompensas por eso formar parte de esta whitelist es una grandísima ventaja te animo a que lo hagas que no lo dejes pasar porque son plazas limitadas ya llevan unas 20 mil personas no sé cuál es el tope de personas pero en muy pocos días han llegado ya a la cifra de 20 mil personas apuntadas hay muchísimo interés y muchísima demanda acerca de este producto porque realmente es muy muy bueno por el momento las cripto monedas que tendremos disponibles para poder empezar a generar recompensas son bitcoin b2m ethereum usdc y también cardano próximamente irán incorporando nuevas opciones y estaremos informando sobre cualquier novedad o cualquier actualización tenemos más información en su blog oficial aquí nos explican todo lo que hemos detallado anteriormente y también tenemos algunas de las recompensas que obtendremos por tener el token de bit to me en esta nueva herramienta de bit to me earn nos dice que tendremos early access lo que ya hemos visto 72 horas antes de que empiece para todo el mundo también dispondremos de formación exclusiva sobre staking más detalles y avances sobre bit to me earn todas las novedades del servicio y además también tiene las siguientes recompensas nos dice que obtendremos hasta el 300% de api por holdear nuestros b2m añadir y retirar nuestras cripto monedas cuando queramos esto no tiene ningún tipo de bloqueo ni nada por el estilo somos completamente dueños de nuestras cripto monedas es algo realmente muy muy importante ya tener en cuenta también tenemos la opción de pagos diarios y semanales sin ningún tipo de comisión y tendremos múltiples cripto monedas disponibles simple y fácil acceder con un simple clic inicialmente únicamente lo tendremos disponible para la app la tienes tanto para android como para ios y recuerda que no te van a cobrar nunca nada ya que este producto es 100% gratuito es algo muy a tener en cuenta ya que por ejemplo si hacemos staking en distintas plataformas de defy nos van a cobrar siempre una comisión por entrar por actuar y también por salir si estás utilizando ethereum ya sabes lo que vas a tener que pagar en comisiones en este caso no nos van a cobrar absolutamente nada es brutal porque es totalmente gratis si hacemos el staking en la cripto moneda b2m recibiremos los pagos diarios en cambio si lo hacemos con cualquier otra cripto moneda disponible los pagos serán semanalmente además en los pagos diarios tendremos el interés compuesto también de forma automática con lo cual no tendremos que preocuparnos absolutamente de nada simplemente iremos generando más recompensas en la cripto moneda en cuestión además también si decides hacer staking con el token b2m conseguirás un 2% extra de bonificación en tus recompensas aparte de esto dependiendo del tier en el cual te encuentres como usuario dentro de bit2me recibirás una bonificación extra el tema de los tiers lo hemos explicado ya anteriormente pero aquí tenemos toda la información acerca de cómo funcionan los niveles por ser tier básicamente es en función de la cantidad de tokens b2m que tengamos en nuestro balance dentro de bit2me evidentemente tendremos una serie de ventajas y privilegios en este caso son descuentos por operar por hacer depósitos por hacer intercambios también por comprar con la tarjeta o por vender cripto monedas en este caso también obtendremos una bonificación o unas recompensas extra en función de la cantidad de tokens que tengamos en nuestra posesión si son tokens que compraste en la fase 1 o la fase 2 sí que te van a contabilizar todos estos beneficios y también el extra por hacer staking pero no vas a poder hacer staking con ellos hasta que no estén desbloqueados en función de los bloqueos que tienen cada una de estas fases de todos modos como te digo tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo en mayor profundidad para ir finalizando el vídeo si quieres comprar los 1000 tokens de b2m para poder participar en esta nueva herramienta de bit2me earn es súper sencillo tienes dos opciones para comprar el token directamente en la opción de b2m token aquí tienes el precio a tiempo real y como ya hemos comentado con unos 100 euros aproximadamente vamos a poder llevarnos los 1000 tokens exactamente son 100.03 céntimos de euro con esto tendríamos los 1000 tokens y ya podríamos participar en b2m earn por supuesto debes tener tu cuenta verificada dentro de b2m que lo explicamos de forma detallada tanto en el vídeo como en la entrada de blog es muy fácil y te va a llevar menos de 5 minutos por otro lado también tienes la opción de comprar y vender aquí lo tienes buy and sell desde la cual puedes intercambiar cualquier criptomoneda directamente por el token b2m de forma sencilla y muy muy rápida lo puedes hacer con otra criptomoneda lo puedes hacer con euros o con tu moneda local sin ningún tipo de problema además de todo esto que hemos visto si te gustaría seguir aprendiendo e informándote sobre las novedades que nos están trayendo nuestros amigos de bit2me te animamos a que visites su canal de youtube en el cual están francamente muy muy activos semanalmente están compartiendo directos en los cuales están hablando y debatiendo sobre las novedades que nos ofrece bit2me el próximo día 16 de diciembre dentro de dos días a la fecha de grabación de este vídeo tenemos un nuevo vídeo con ley ferreira que es el CEO de la compañía lo presenta javier pastor y podremos hablar de forma directa con el CEO de la compañía para poder preguntar cualquier cuestión o cualquier duda que podamos tener también te animo a que te unas a su canal y grupo de telegram tienen uno de bit2me token b2m hay actualmente 12.447 personas puedes preguntar a tiempo real cualquier duda que te pueda surgir y el equipo de bit2me estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionar cualquier duda que te pueda surgir y ahora ya sí por último tenemos también para este mes de diciembre el calendario cripto con las nuevas criptomonedas que van a ir listando dentro de la suite de bit2me hace muy pocos días subimos un vídeo en el cual te explicamos cómo funcionaba esta nueva opción de calendario cripto que de hecho están realizando un sorteo diario simplemente por adivinar cuál será la criptomoneda que listen el día siguiente te dejaré el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo es muy fácil participar y te puedes llevar un premio de forma muy sencilla y puede ser un muy buen aguinaldo de navidad poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido me gustaría recordarte que apuntarse a la whitelist es muy interesante ya que por ejemplo los que se apuntaron a la whitelist de las fases de venta del token en b2m posteriormente tuvieron recompensa con el airdrop realizamos un vídeo y demás y por lo que hemos visto nuestros amigos de beat to me están recompensando a todas las personas que han confiado en ello en el caso de la ico fue para las personas que se quedaron fuera ya que hubo una grandísima demanda y muchas personas no pudieron comprar pero lo intentaron de este modo lo que han hecho ha sido premiar a estas personas con un airdrop así que en esta nueva whitelist no me extrañaría nada que también tuviéramos alguna sorpresa únicamente por inscribirnos aunque nos quedemos fuera y demás como te digo no estoy 100% seguro de esto pero es totalmente gratis no te va a costar absolutamente nada si tienes los tokens genial si no los tienes y decides comprarlos también genial así que nada próximamente estaremos realizando un vídeo en mayor profundidad explicando cómo funciona el tema de beat to me earn nos parece una herramienta brutal como ya he dicho varias veces ya para despedirme a final de mes realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin en el vídeo que más comentarios tenga para participar es súper fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre beat to me earn y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y